Hola amigos, a esta hora nos conectamos con el abogado Paul Cabrera, Intendente General de Policía, quien nos va a dar a conocer las distintas actividades que van a tener en estas festividades esmeraldeñas. Abogado, bienvenido. Esteban, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo fraterno a todos los hermanos esmeraldeños. Pues desde la Intendencia General de Policía ya hemos planificado, tanto con Fuerzas Armadas como Policía Nacional, realizar diferentes controles en todos los sectores de la ciudad y provincia de Esmeralda, ya que se avecinan las puestas 5 Agustina. Bueno, en todo caso, pues ustedes en el recinto ferial pues están tratando de custodiarlo para que así evitar los distintos robos pues que se vienen dando no solo en ese lugar, sino en las distintas partes de Esmeralda. Así es, nosotros ya hemos emitido el permiso correspondiente para la feria, pues esta feria es organizada por la Cámara de Comercio, pues y también ya estamos, hemos enviado el oficio respectivo pues al distrito de policía para que en este lugar exista una unidad policial, la cual esté de manera permanente y pues se pueda garantizar el tema de seguridad a la ciudad. Doctor, en el tema de los conciertos que se van a dar, hay ciertas personas pues que, más que todo los empresarios, no sacan los permisos. ¿Estas personas podrán realizar los conciertos si no sacan los permisos? Bien traído el tema, Steven. Nosotros seremos en este sentido muy puntuales, si conciertos o eventos que esté autorizados, pues podrá funcionar con total normalidad, se podrá realizar y contará con la seguridad en el caso. Los eventos que no estén autorizados, pues también serán visitados y serán suspendidos en ese mismo estado. Doctor, por otra parte, ¿cómo está planificado el tema de la seguridad en la ciudad de Esmeraldas? ¿Han tenido conversaciones ya con el ejército, con la policía, pues para poder coordinarlo a nivel de Cantón por la festividad? Así es, como le dije anteriormente, se realizan reuniones de planificación con todos los sectores que están involucrados, todas las instituciones, pues, y de esta manera, pues poder llegar a todos los lugares de la provincia y de esta forma garantizar la seguridad a la ciudad. En el tema de las calles 8, doctor. Las calles 8 son totalmente prohibidas. En esta administración las hemos erradicado. Por ahí existen una que otra que, pues, en ciertas ocasiones las realizan, pero nosotros ya las tenemos identificadas y estaremos prestos, pues, a ir y cerrarlas. ¿Qué decirle a los esmeraldeños en estas festividades, doctor? Bueno, pues a los hermanos esmeraldeños que disfruten de esta fiesta, pero que la disfrutemos con mucha responsabilidad. Sí, la seguridad viene desde nosotros, viene desde nuestros hogares. Sí, mantengamos las cosas en orden, pues recomendémosle a nuestros hijos que, pues, visiten lugares que están debidamente autorizados, pues, y no sitios clandestinos, porque al visitar sitios clandestinos, pues, no hay un control respectivo y, pues, por ende, las autoridades no podemos garantizar esa seguridad. Doctor, por otra parte, un puntito que me olvidaba y es algo muy importante para los esmeraldeños. En el control de precios, más que todo de las comidas típicas que venden en los distintos lugares, la gente se queja que suben por la festividad, pues, suben los precios. ¿Cómo van a estar estos controles? ¿Han ustedes articulado con los entes reguladores de los precios? Bueno, es obligación de todos, pues, en este caso, pues, los comerciantes, los expendedores de comidas típicas, que tengan un rótulo en el cual, o una pizarra en el cual estén los precios. Nosotros realizaremos las visitas respectivas y compararemos a fin de que los precios no estén elevados, no especulen, porque recuerden que se trata de atraer al turista, no de hoy en tarde. Listo. Gracias. Esta fue la entrevista con el abogado Paul Cabrera, Intendente General de Policía, quien nos dio a conocer, pues, las actividades por estas festividades 5 Agostinas. Tengan ustedes un excelente día. Hasta pronto.